Saludos amigos televidentes, continuamos desde aquí, el Hotel Barcelona, el salón, la fiesta y estoy ahora con una mujer emprendedora, una mujer que hoy acaba de adquirir muchísimo conocimiento al igual que yo, de nuestra querida conferencista, la licenciada Gabriela Muller y es Liceo Medina, Liceo, quien es la presidenta de la Casa Hogar Mi Mundo Ideal Hola Liceo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, disfrutando, adquiriendo conocimiento y mejores habilidades en este hermoso foro Liceo, cuéntame, ¿qué hace la Casa Hogar Mi Mundo Ideal? ¿Quién la auspicia? ¿Quiénes las apoyan? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de niños y niñas acogen ustedes en su centro? Bueno, Casa Hogar Mi Mundo Ideal, nosotros trabajamos con niños que son violentados en general dígase niños huérfanos, niños abandonados, niños violados, niños en pobreza extrema estos niños llegan tanto por oída, tanto porque no los llevan de mano nosotros ahora mismo no contamos con ningún tipo de patrocinio solamente con personas altruistas que aportan a nuestra adolescencia, que aportan a nuestra niñez nosotros trabajamos con nuestra casa de acogida, lo cual contamos con 87 niños estos 87 niños están violentados en sí, pero también contamos con 100 niños que son los que viven nuestro día a día con pobreza extrema Excelente, Liceo, ¿tienen ustedes alguna programación para los niños? ¿Cómo hacen ustedes que estos niños se sientan como en familia? Ya que tú acabas de decir que son niños que han perdido a su madre, que han sido maltratados ¿Cómo? ¿Qué trabajo? ¿Cuál es la planificación, el programa que tienen ustedes para que estos niños salgan de ese círculo? Después que nuestros niños llegan a nuestra casa hogar, pues nosotros lo primero que le damos es atención psicológica Este niño ya viene de una familia desmembrada y este niño está quebrado emocionalmente Entonces después que venimos con evaluaciones psicológicas, trabajamos lo que es salud Entonces ya nos afectamos, ya nos acercamos más a ello y ya trabajamos lo que es parte de salud, física y educación Así mismo que el niño está quedándose con nosotros y vamos cubriendo las tres áreas básicas Que son educación psicológica, educación física y ya lo que es su seguridad en sí en nuestra casa hogar Excelente, bueno Liceo, nosotros desde aquí vamos a llegar la voz Porque sabemos que usted que nos ve, pues se preocupa y quiere saber cómo pues ayudar a esta casa hogar Liceo, cualquier persona que se quiera acercar a ustedes para colaborar con la casa hogar ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo hace? Nosotros ahora mismo para esta temporada navideña tenemos nuestra campaña que se llama Juguetes por Sonrisa, Juguemos por la Paz Nosotros estamos recibiendo todo tipo de donaciones de juguetes, no bélicos Sino juguetes para que estos niños que vienen de esta tragedia que ya vivieron puedan arzar sus alas Díganse libros de colorear, díganse juguetes por la paz como las hemos denominado También contamos con cuentas para transferencias monetarias Al igual que si usted desea hacer algún tipo de donación puede llamarnos Nuestro número es 829-408-6461 y el 809-615-6478 Bueno mi gente ya ustedes saben ahí están los teléfonos disponibles También cualquier persona puede traer los juguetes o cualquier donación o colaboración Para esta causa aquí a nuestra casa olímpica Nosotros pausamos y regresamos en breve Buenos amigos televidentes continuamos desde aquí el Hotel Lina, el Salón La Fiesta En este foro de liderazgo de la mujer del deporte Aquí está una de las patas principales de hacer realidad este sueño Un sueño principalmente de ella que fue quien conoció a la licenciada Gabriela Muller De primera mano en una conferencia dada pues en el extranjero Fue Dulce a representar a toda la mujer deportista en esta conferencia Fue Dulce, que tan difícil ha sido traer a Gabriela Y queremos darte las gracias yo de antemano por esta nutrición tan importante Que tú nos estás dando a nosotros a las mujeres deportistas Mira Cosiri, primeramente darte las gracias a ti por haberme abierto la puerta A este tan visto programa Camino Olímpico TV Y decirte que no hay cosa que tú te propongas como mujer que no lo logres Las mujeres somos osadas Bien como tú dices yo estuve representando el Comité Olímpico Dominicano Siendo Presidenta de la Federación Dominicana de Judo en el 2012 Me mandaron hacia México a un primer seminario con mujeres del continente americano Y al finalizar yo me acerco a la señora y le digo A mí me gustaría que alguna vez usted fuera a la República Dominicana Bueno, pero regresé en mi informe que le hice al Comité Olímpico De las debilidades para convertirla en fortaleza Que le hice fue que esa señora es muy buena Que sería bueno que el Comité Olímpico la tenga pendiente Para traerle algún día y impartirle su conocimiento a las mujeres dominicanas Bueno, ya el año pasado me tocó ir directamente Como Presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano A Perú A participar a otro seminario de Panamérica Y me encuentro con ella de nuevo Yo fui con la compañera Ana Montilla de Karate Que es miembro de la Comisión Mujer y Deporte también Cuando llegué allá Me encuentro con Gabriela otra vez Dije desde que la vi en el brochure Dije bueno Ana, esta señora se va con nosotros Ya nosotros estamos dirigiendo la Comisión Mujer y Deporte Entonces somos nosotras las empoderadas para llevarla a la República Dominicana Pues te cuento que volvió y terminó el seminario O aproveché un break, un coffee break Le dije Gabriela No me gustaría que tú fueras ahora Yo me le presenté Le dije yo estoy ahora dirigiendo la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano Soy miembro del Comité Olímpico, del Comité Ejecutivo O sea que ahora tengo un poquito más de fuerza para llevarte a ti Pero no descansa ahí Sino que me le senté cuando llegué al señor Mejía Y le dije miren señor Luis Mejía Esa señora es muy buena A mí me gusta, tengo ese proyecto de traerla a la República Dominicana Y me gustaría que usted me apoye Me dijo no te preocupes Dulce, trabaja para eso Y cuenta con mi apoyo Pero de igual modo fui y me senté con el señor Antonio Acosta Que dirige el programa de Solidaridad Olímpica Y le dije señor Antonio necesito su apoyo para traer a la señora Gabriela Muller a la República Dominicana De igual modo me dijo cuenta con mi apoyo y desde ese momento tú sabes que nosotros siempre hacemos una marcha Y sin menopreciarla ni quitarla la tenemos pendiente del día de la no violencia contra la mujer Que eso conlleva muchos gastos Entonces dije voy a dejar Aunque estoy en desacuerdo de la violencia de la mujer Vamos a hacer otro tipo de actividades para el rechazo del maltrato hacia la mujer Y voy a invertir porque esto es muy costoso para traer a nuestra señora Gabriela Muller Empezamos hablando y en cámaras ocultas ya tú sabes ajustando Porque traer a esa señora a la República Dominicana cuesta o a cualquier país Fuimos ajustando presupuestos, buscando rebajas, negociando Me convertí en una negociante con la señora Gabriela Y ella como ya yo le había insistido tanto Dijo Dulce te voy a ayudar Y fue así como aceptó venir a la República Dominicana Ella en realidad en sus honorarios no está cobrando lo que debería cobrar porque está ayudándonos Está apretando, ya me prometió que no iba a ayudar Y está apretándonos prácticamente una colaboración en relación a su gasto Porque tengo para decirte que en Costa Rica y otros países de América A ella le pagan el doble, o sea le pagan lo que le da solidaridad olímpica a través Pero además ellas reúnen fondos para pagarle lo que ella merece porque esta es una señora que vale la pena Y en verdad que hoy yo me siento más que satisfecha No por haberla traído sino porque veo que atraerla El impacto que esto ha creado a las mujeres federadas, a las mujeres del Ministerio de Deporte Eso es grande Aquí por los pasillos tú no me escuchas que hoy es fin de semana, hoy es domingo y nadie se ha cansado Entonces para mí eso me llena de orgullo Seguir aportando al deporte dominicano ya desde el plano dirigencial y que más Desde la Comisión Mujer y Deporte de nuestro Comité Olímpico Dominicano Muchísimas gracias Dulce, de verdad agradecemos y reiteramos la felicitación al Presidente del Comité Olímpico Dominicano El señor Luis Mejía Oviedo y también a su Secretario, señora Costa Por esta gracia